Hola, hace rato hice un en vivo bastante encabronada, bueno, sigo encabronada la verdad, porque el dulce heraldo de México, que ya es como TV y novelas, y la madre esa de la neta noticias que son, o sea, pseudo noticias real, que nada más se dedican a estar inventando pendejadas de mí, y de bueno, y de todo mundo, pero de mí que inventen que soy homofóbica, no mames, o sea, neta chinguen a su madre y nada más. Entonces, estas historias son para volverles a mentar la madre de inventar una cosa así, porque mis mejores amigos y toda mi gente cercana que más quiero es gay, así que no mames y chinguen a su madre. Y me gustaría mucho que si alguien sabe, por favor, quién inventó eso, me diga para mentarle a la madre de frente, no casual, así como ellos, de ahí quién sabe quién firma la nota, quién sabe quién inventó la mamada, ¿no? Que nada más están viendo mamaditas cómo inventar, y escriben cualquier cosa y la gente lo cree, la neta chinguen a su madre de mi parte. Yo a la comunidad la amo, todos mis cuates, o sea, no mames, a mí generalmente no me importa, bueno, jamás me importa lo que escriben de mí, porque, o sea, de quién viene, ¿no? Pero eso sí me encabrona, porque para mí es un insulto que me digan homofóbica, porque para mí la gente más pendeja e ignorante es homofóbica. Así que no mames, o sea, la neta, voy a tratar de relajarme, pero solo quería, por favor, si alguien sabe, o si les pueden escribir de mi parte y decirles que chinguen a su madre, porque creo que, o sea, está muy chafa, está muy chafa inventar, eso es lo único, pero en fin, les mando un beso y muchas gracias por seguirme, y muchas gracias si me ayudan a mentar a la madre a quien lo inventó.